Brevia Ponte, muchas gracias por darme el espacio en su radio que cada día va creciendo en la confianza del poder comunicar. Una responsabilidad muy grande, pero que al menos usted en la trayectoria lo ha venido realizando muy, muy bien. Una persona que admiro por su frontalidad, cómo ha enfrentado a los problemas cotidianos. Muchas gracias. Bueno, empiezo con Emprender Duele. Duele porque a veces no tenemos las herramientas necesarias ni el conocimiento. Y hemos hecho este libro por algunas razones, situaciones como la que tuvimos que vivir y la seguimos viviendo como la pandemia. Algo que nos cambió la vida. Gerencio una empresa de limpieza, 17 años como es Fumi Limpieza, un joven humilde, un joven que a sus 6 años empieza a lustrar zapatos con su abuelito. Y lo ve la vida de otra forma, ¿no? Y la formación de mis padres. Claro, usted está hablando de Luis Alberto. Luis Alberto Sandoval, netamente lo mío, ¿no? El que coge una escoba, el que en tiempo de pandemia se organizó con algunas personas. Y salimos a fumigar las calles, los mercados, los hospitales y estuvimos en primera línea haciendo algo. Más allá de buscar protagonismos y echar la culpa a alguien, salimos a dar la cara, ¿no? Porque algo que había que hacer, algo había que hacer, doctor Freddy. Pero, pero, usted estaba hablando de un niño que fue humilde, porque ahora, bueno, ya es un empresario. Sí, sí. Y ese niño fue creciendo y simultáneamente trabajaba, estudiaba. Llegó a ser profesional, dice Alberto Sandoval. Sí, una historia fantástica, porque yo hoy veo los aprendizajes que vamos teniendo, ¿no? Desde nuestra niñez, porque ahí se van formando muchos, muchos valores. Mi abuelito, un zapatero, peluquero, un agricultor, que nos supo educar, ¿no? Y eso va formando en Luis Sandoval, una persona humilde, una persona de trabajo, una persona que la enfrenta a la vida de una manera totalmente diferente frente a las adversidades, ¿no? Porque han sido situaciones difíciles las que ha tenido que vivir Luis Sandoval. vivir una ciudad, cambiarse a otra ciudad, y esos cambios de ciudad para ciudad, de trabajo en trabajo, pues uno se tiene que ir adaptando también, porque no toda la vida nos ha ido bien. También hemos tenido que pasar situaciones muy difíciles, económicamente, familiarmente también, porque hay etapas en la vida en que uno tiene que enfrentarse con duras realidades, pero la constancia, la frecuencia, los japoneses lo dicen, que la disciplina vencerá la inteligencia. Eso hace, pues, que el emprender sea un salir de la zona de confort y enfrentarse a las cotidianidades del día a día. Más allá de los problemas que tenemos en el ámbito político, económico, social, es buscar las herramientas para poder seguir adelante. Usted lo nombraba Kelvin Sikcho, éramos compañeros de la universidad. Y veo y lo felicito a Kelvin Sikcho, un compañero, un emprendedor que todos los días madruga. Atrás de él hay una familia, hay personas que madrugan. Yo también me incluyo Madrugamos para poder ver cómo podemos mejorar los emprendimientos que tenemos. Cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas que están atrás de nosotros. Y lo veo bien, nos invitó la vez pasada y yo le decía, el emprender es fantástico, hay que salir de la zona de confort, hay que dejarse ayudar. ¿Ya estuvo usted con...? Sí, sí, hace un mes creo que. Hay una buena amistad con Kelvin Sikcho. Perdí ese programa, fíjate. Ah, debe ser justamente cuando estuve en Miami. Sí, ahí no pude ver el programa. No, debe ser ahí. No, está bien, está bien. Es que cuando me voy yo al andangue ya me pierdo. No hay señal. Entonces ya no puedo ir. Pero bueno, ¿y el libro? Cuenta ahí todas las tristezas por las que pasó de niño, de joven y luego ahora las alegrías, el triunfo. Sí, son historias que yo les llamo experiencias de aprendizaje en el día a día. Hay etapas del colegio donde estudié. Hay una etapa, una realidad que no la quería poner, pero que la puse. Como por ejemplo un fin de semana con los compañeros de colegio, el Tampico, el Cantaclaro, el que nos reuníamos. Nuestra realidad, la que tuvimos que vivir. Claro, o sea, hemos tenido que pasar todas esas situaciones, pero gracias a Dios ha sido la responsabilidad y el reconocer los errores que se han cometido, doctor Freddy. Porque una de las cosas que nos ayuda a avanzar es reconocer cuando te equivocas. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros seguir en este caminar. En este caminar del emprendimiento, en este caminar del día a día, de dejar un legado a las nuevas generaciones. Tengo dos hermosas hijas que se involucran con el negocio, con la empresa en sí. Y eso es bueno. Eso a ti como padre te ayuda porque dejarlos del legado, dejarles a los hijos que se aprendan a defender, que se aprendan a ser autosuficientes, hoy en día es de vital importancia. Entonces, en eso estamos, recoge muchas historias, unas vivencias de lugares. Por ejemplo, yo trabajé siete años en Nambija. Así está. Justo le apuntó, le iba a preguntar por qué está aquí la fotografía con casitas en Nambija. Sí, trabajé siete años. Siete años trabajé en la mina. ¿Y se hizo ahí billetito? Es un trabajo que demanda mucho sacrificio. Bueno, sí, pero hizo. Bueno, porque algunos hicieron mucho, la perdieron. Sí, esa es la particularidad. O sea, sale bastante, pero ahí mismo se queda. O sea, yo tenía que decidir entre seguir o cambiar otro trabajo y me incliné por otro, ¿no? Algo más seguro. O sea, el oro te da, pero como te da también te quita, ¿no? Me vinculé por otro. Mi papá, un hombre minero de más de 20 años, pero yo me vinculé por el tema de la educación, de la preparación. Estudió en la Universidad Internacional. Sí, ahí fuimos compañeros con Calvin Sitcho y con muchas otras personas que... A la cual nos... Estoy viendo las fotografías, ¿no? Sí, yo terminé de estudiar hace unos tres años, porque ha sido difícil situaciones como casarse a los 18 años y tener que dejar los estudios para buscar el trabajo para sobrellevar a una familia, ¿no? Porque una familia es de responsabilidad. Pero tú después te das cuenta y analizas que el tema gerencial de una empresa es complicado. Es complicado porque no sabemos administrar, no sabemos tratar a los trabajadores de la manera correcta, no tenemos un... He establecido un plan de cuentas. Ten esta fotografía con Tania y Daniela. Muy guapas, muy bonitas. Mis hermanas. ¿Ah? Mis hermanas. Ah, sus hermanas. No, Tatianita y Daniela son mis hijas, ¿no? Por eso es lo que estoy diciendo. Son mis hijas, son mis hijas. Le estoy diciendo, ah, por favor de no cambiarlo. Pero le estoy diciendo, Tania y Daniela... Tatiana. Perdón, Tatiana y Daniela. Tatiana y Daniela. Debe ser muy guapa de su esposa, ¿no? Sí, una lojana muy bonita. Porque sus hijos son muy guapas, ¿no? Sí, sí. Es cuando cumplimos los 15 años de empresa, ¿no? Fue... Son serios. Es verdad, muy, muy guapas. Pero, a ver, ¿alguna otra fotografía que me llame la atención? Aquí está. Reconocimiento por parte del alcalde de Loja, ingeniero Jorge Bailón. ¿Qué le reconoce? Bueno, hicimos un trabajo de fumigación, ¿no? Entonces, de toda la ciudad y claro, el municipio y la gente de Loja lo ve de una manera... ¿Qué se hizo algo, no? Nosotros lo vemos desde el punto de vista que Loja es una ciudad culta, una ciudad donde hay muchas personas que se dedican al tema del emprendimiento. El tema del emprendimiento en la ciudad de Loja es muy... Es la primera ciudad que tiene a nivel nacional muchos emprendimientos. No, no, el alcalde es una de las autoridades, personas que en eso él, si no apoya, no se opone. Esa es una gran ventaja en Loja. O sea, el ambiente puede ser algo favorable para negociar, para aprender, para emprender. Porque, pues, no, no, no es como en otras circunstancias, ¿no? Garrote por todo lado, la persona que emprendía en algo que no le agradaba y eso sí es tema triste. Pero bueno, don Luis Alberto, la obra se presenta el día de hoy, coméntenos. No, mañana. Mañana, el día de mañana se presenta y hacemos una invitación a la persona joven, porque hay un detalle que se está dejando un poco la lectura. Hoy es más el copia y pega, más el tema del celular. Y el momento que usted tiene en su mano un libro, lo empieza a ojear, empieza a leer, es totalmente diferente frente a estar en un monitor o en un celular. Entonces, la invitación es a esos jóvenes, a los jóvenes que necesitamos para mejorar la sociedad. Necesitamos darle valor a los emprendimientos, necesitamos unirnos y volver a la cultura de la lectura. Así, sí. Volver a la cultura. Entonces, les invitamos a todos los jóvenes. Entonces, ¿se presenta el día de hoy en dónde? El día de mañana. Perdón, tal de con el día de hoy, ¿no? El día de mañana. El día de mañana. El hotel Gran Victoria a las 11 de la mañana. Lo hicimos ahí porque, en realidad, en este día de las fiestas. No, no, no hay que dar explicaciones mucho ahí a la gente. Cada quien hace lo que quiere, hombre, con su platito, con lo que sea, ¿no? Está bien. Además, ahí no entra mucha gente, no entra. Usted y yo, ¿quién más vamos a estar ahí? No, si entran unas 200 personas. ¿200 personas? Sí, o sea, el local es para 400 personas. Pero, ¿cuántos vamos a estar ahí? Bueno, se les ha invitado. Es por eso que a través de este medio invitamos a la gente, al joven que quiere emprender. A la persona que más de una vez le han cerrado la puerta a los bancos, ha tenido problemas con instituciones. Entonces, y a salir de ese reto porque aquí hay dos cosas. Seguirnos quejando o buscar alternativas de emprendimiento. Exactamente. Entonces, la idea es esa, el cordialmente invitado va a ser a las 11 de la mañana, puntuales, vamos a empezar muy puntuales. Y le hacemos una cordial invitación, doctor Freddy Aponte, para que asista. Entonces, asista. Es una hora más o menos del tema del lanzamiento. No hay mucho que decir y seguirnos en este camino que tenemos de trabajar en el día a día por mejores cosas. Muy bien, Luis Alberto, felicitaciones, siga incansablemente con esta empresa, Fumisa. Fumilimpieza, nuestra empresa ha sido Fumilimpieza. Fumilimpieza. Inicialmente empieza como Fumisan, como Espíritu González. Sí, ese fue nuestro primer lanzamiento, ¿no? Fumisa, ¿de dónde me vino Fumisa? Es un pueblo que... Fumisan, claro. No, no, Fumisa. Fumisa es un lugar donde la provincia de Los Ríos, donde está la escuela, creo, más antigua de formación de la policía, de tropa. Uno pasa por ahí y... Sí, sí. Fumisa. Sí, es verdad. Sí, por eso me vino Fumisa. Así es, ¿no? Ya ni ha de existir eso, o no sé cómo será. Pero bueno, Fum, la suya es Fumilimpieza. Fumilimpieza, Fumilimpieza, doctor. Fumilimpieza, sí, no, pero estoy seguro que da trabajo a la gente. Sí, sí, estamos trabajando en algunas partes del Ecuador, porque ha crecido. Tiene 17 años, es una historia también bonita, de altos y bajos, y el emprender es el día a día. Claro, y de manera muy profesional. Sí, sí. Ya no hacía la creña, muy profesional, cómo lo hacen ustedes. Yo he tenido que contratar sus servicios también. Muchas gracias. Y he admirado ese trabajo eminentemente profesional. Que le vaya bien, pues, el dinero. Muchas gracias, doctor. Y entonces nos vemos el día de mañana a las 11 horas en el Hotel Gran Victoria. Gran Victoria. Cordialmente invitados, cordialmente invitados para que conozcan las historias y emprender adelante. Seguir adelante.